Hola que tal mis queridos amiguitos de Tutube El día de hoy tenemos este crossover Es de la marca DBX y es el modelo 234XL Va que bam Bueno el cliente lo trajo porque dice que tiene problemillas con sus perillas Que hace cositas raras y que de repente se oye feito Entonces pues vamos a conectarlo para poder probarlo de acuerdo Que les parece, esta bonito o no? Esta muy bien armado, bastante ideal para reparar Así es que si aquí hay algún problema con los operacionales Pues se pueden cambiar de manera directa Ya que en los aparatos que son muy muy nuevos Muy de... ¿Cómo podemos decirlo? Muy de la actualidad Todo trae procesadores de audio Entonces pues los procesadores tienen muchos problemas Porque si se quema una salida Necesitas cambiar todo el procesador Entonces encontrar un procesador es difícil Y tampoco son sencillos de cambiar Pues acompáñennos damas y caballeros Porque vamos a probar este crossover De acuerdo? Miren que bonito Va que va Bueno amiguitos bonitos de Tutube Ya regresamos Como pueden ver pues no tenemos terminales de este tipo Terminales Canon Entonces tenemos aquí un cablecito En donde adaptamos unos caimanes para poder Conectar el crossover Y también tenemos estos Miren Que también ya adaptamos para meter la señal de salida De acuerdo? Ok Entonces Este es la tierra Por lo tanto va aquí ¿No? Porque es tierra ¿Si o no? Y las terminales de salida Ok Ok Vamos a conectarlo Lo conectamos Y ya está encendido Porque no trae interruptor Como pueden ver Así viene de línea A ver entonces Ok We go Round On On ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se oye ruido como si estuviera sucio? De acuerdo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos marcándolos para saber qué es lo que tenemos que ir revisando Y primero vamos a marcar este botoncito Para saber qué tenemos que revisarlo Primero le vamos a poner silillet a ver si queda Y si no, pues lo vamos a tener que cambiar, obviamente, ¿verdad? ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya todo soluciona! ¡Ya todo soluciona! Joder, hasta va a hacer un comercial de eso Ganancia del medio bajo ¿Vale? Entonces tenemos la ganancia del otro lado hasta arriba Está el corte de lo bajo Es el alto, ¿cuál es el bajo? Ahí está el bajo Pero sí mejor Se alza chido el bajo, ¿no? Sí Entonces tiene salidas en todas las... Sí, pero como que creo que la salida de este canal es más baja Creo Mira, porque vamos al corte de la otra, ¿no? Al mismo corte Mira, 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 mira... Mi cliente dijo que no tenía salida de barrio Yo creo... No, no quiero ser grosero o algo así, pero tal vez no lo sabe conectar, ¿no? Porque mira... Quítale la ganancia al otro canal Ya tienes conectados los dos canales Sí, los dos canales. ¿Quieres que quite uno o quito uno? Ah, lo que pasa es que esta bocina sería más fuerte, güey ¿Por qué? ¿Ya se quemó esa? No, por el... Ah, por el... Por eso lo sientes más fuerte Ah, ok, 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 ok Ese es el input, ¿no? La ganancia Ese es la ganancia del input Déjasela toda Y nada más juegale a la frecuencia Estamos en el corte del bajo, lo tengo activado Vamos a quitarle el corte del bajo El rango de frecuencias Hasta 600, ¿no? Para medio o alto, no debe de afectar El rango de frecuencias de bajo A cero Y a más Invertimos fase y tiene basura ¿Ya viste? No se llama, no tiene basura Tiene basura Sí, todos con silencio Pero tiene suciedad algo a la salida ¿Ya viste? Hay que limpiar todos los potenciómetros A 70 Hz Cuando le quitas esto Es que este corta de 40 Hz Para abajo ya no los deja pasar Sin el corte se oye mejor Eso es mi padre ¿Sí? Dale más, nada más darle más ganancia Hasta la salida y ya Esta es la salida del bajo Tiene basura, ¿no? Un poquito de basura Si tiene salida, ¿no? Sí, tiene bien Nada más tiene la que están sucios Ahora, en el mismo canal Vamos a escuchar el de Medio Este es medio Y tiene el corte bien específico Para la bala Ajá De las balas Está exagerado Pero como es el driver Lo real jamás Le puedes dar Menos Pero necesitaríamos O sea, cargar las dos bocinas Al mismo canal ¿Te late? Y entonces Señoras y señores Ahí solo tenemos la salida Del agudo agudo Y la del medio bajo Y también se puede hacer Medio agudo Entonces ahí sí ya le puedes dar Toda la ganancia, ¿no? Porque ya tienes las dos Y ahí ya tienes el corte del bajo En esta Y tienes el agudo De aquel lado, nada más Ahí es como si trabajaras A dos días, ¿no? Medio agudo Y le puedes dar más Y la ganancia Al lado Bájale Este, bueno Ahí tenemos dos condiciones Del aparato Tenemos por un lado En esta salida De medio La condición Del bajo O sea, del grave Con el medio Y en esta Tenemos la condición automática De un corte Como si fuera De trompeta O mejor dicho Del driver Pero a una salida De 1400 hertz ¿Vale? Entonces Dale para que se oiga La doble condición Ahí nada más Salí la bala Y ahora dale ganancia Y ahí De ahí condición De bajo Ahora dale Ahora vamos a darle Una condición De ganancia Completa Porque aquí estamos En ganancia Óptima ¿No? Este Tendríamos que Condicionarlo Con la propia salida Pero para tener El El Puro bajo ¿No? Digámoslo así Entonces Por eso lo tenemos Así como que Se estuviera apagado Y nada más Estamos condicionando La salida alta Que Es a partir de 1400 hertz Esta gama De frecuencias Que es hasta Los 1000 hertz Aproximadamente Como de unos 700 al 1000 1200 1400 Y vamos a darle La ganancia Completa Que no debería De ser ¿No? Ahí está ¿No? Ya se lo quiere Espera dos veces Nada más ¿No? No Nosotros Bueno Estamos aquí Estoy con el buen Chris Asómate tantito Para no mover la cámara Para que te vean Estamos Tratando de Condicionar el aparato Porque Este No me gusta Tanto así como que Hablar de más Pero el cliente Dice que no tenía Salida de audio Entonces lo más Probable es que El cliente No lo supo conectar La cuestión de esto Es que nosotros Estamos tratando De condicionarlo Para una salida De dos vías Pero este aparato Se puede condicionar Para una salida De tres vías Dobles Y que puedes hacer Con esto Meter Aparte del crossover Un suspensor de bajos Independiente Para el puro bajo ¿Estás de acuerdo? Y aquí podemos Tener un control doble Para un Yo metería Un QSC Para las puras balas Y en este ¿Qué le clavarías? Backstage Para los Para el medio agudo ¿No? Y para el grave Tal vez Un Pues PB Este El otro El grandote Que tenemos El Cresa Audio Que te pueden aguantar Hasta cuatro ¿Qué? Turbos Cuatro Yorvis Por lado ¿No? Entonces Por eso estamos tratando De condicionarlo Más que Más que para otra cosa Bueno ¿Qué dices? ¿Está bien o no está bien? Para mí no más Mantenimiento De la conciliación Y ya comprobamos La salida del bajo ¿No? Entonces Lo voy a condicionar Del mismo modo Para la salida De este lado Lo probamos igual Y al último Probamos el bajo De este lado Y tantan Bueno Aquí también tiene Un problemita De ajuste Y a los potenciómetros ¿No? A todos Hay que darles Porque ya hay más ¿Va qué va señores? Este Voy a cambiar Mi condición De este lado Para poder Escuchar Este de acá ¿Tú bien? Bueno Estamos haciendo La prueba De este super crossover Y el día de hoy Vamos a hacer un video Conjunto Con el buen Christian Tutoriales Mirenlo Tenemos un amplificador Alto Alto De acuerdo Entonces voy a dejar Enfocada la parte Donde se alcanza Donde se alcanza A ver perfectamente El crossover Que estamos trabajando El día de hoy Probando Y este amplificador Que está trabajando El día de hoy El buen Chris Entonces Tenemos un bajo De 18 pulgadas Este tipo Miniscorp Tipo Miniscorp Y tenemos Las dos bocinas Mitsu De 15 pulgadas Tradicionales De aquí del taller Vamos a darle Audio a este rollo Y vamos a ver Que tal Bueno señores Como pueden oír Pues el corte Del TBX Se oye muy bien El corte De este crossover Voy a cambiar El canal Para el otro Para la otra salida Porque lo que estamos Haciendo es Tanto probar La demanda Del amplificador Porque el cliente Lo trajo Porque Dijo que no funcionaba Este Y este Dicen que no tenía Salida de audio Si tiene salida de audio Pero ya le encontramos Varios problemas Tiene problemas Con los potenciómetros Y por aquí Tiene algunos indicadores Que de repente Encienden Y no deberían De encender De acuerdo Entonces De este lado Encontramos una falla Voy a pasarlo Para acá Para que escuchen La falla Que tiene Cuando Utilizamos Las Perillas De volumen Ok Amiguitos Peludos De tutube Seguimos con este lado Ya probamos este lado Y trae un problema En estos dos Así es que Vamos a retirar La placa Completa Libres de estática Con guantes Etcétera Vamos a limpiar Con silillet Todo Todo Absolutamente Vamos a limpiar Todo con silillet Para evitarle Hacer cambios Al aparato Lo que queremos Es evitar Cambiarle Los potenciómetros O este Los botoncitos De acuerdo Bueno En conjunto Con el buen Chris Vamos a probar Este super maqui Este super maqui Lo reparamos Nosotros Bueno Realmente No le hicimos Nada más Que prueba De mantenimiento Este lo van a ver En un video Ahí en mi canal Por dentro Viene como este Alto Que vemos aquí Pero este alto De plano No nos gustó Como sugi Bueno Y queremos Que escuchen Como realza Este crossover El cliente No lo supo conectar Porque dijo Que no traía Salida de audio Y bueno Pues ya tenemos Rato probándolo Así es que Escuchen Damas y caballeros A ver Dame un corte En 70 Dale Ese está A 70 Hertz 80 Ahí va 100 140 Ahí en 140 Bueno amiguitos Pues ya vieron Acá Con el buen Mi amigo Chris Ya vieron Ese maqui Ya vieron Este DBX Ya lo super Probamos Ahora vamos A desarmarlo De acuerdo ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Vean el amplificador que tenemos Es un estéreo Panasonic pequeñito Y del año de 1950 ¡Gracias! Y muy viejito Nada más para que vean lo que se puede hacer con estos equipos Le comentaba yo aquí a Cris Que me encantó este DBX Me voy a comprar uno igualito El mismo modelo El 234XL Pero ya no tiene sonido amiga No, si tiene, como no Oye, y si le decimos al cliente que no sirvió Aunque lo vean en el video, no importa No, no es cierto Hay que cortar eso Ok, vamos a continuar con este show Y continuamos con nuestro Reproductor van Bueno, esa es la salida Ahora vamos a ver el bajo Entonces La salida va a ser Bajo y medio Bajo, ¿de acuerdo? Escuchen ahí como se oye A lo mejor no se oye porque Se va a saturar la cámara Ahora vamos al bajo y agudo Sale damas y caballeros Ya probamos un canal Quedó excelente Quedó genial La verdad nos encantó esta cosa A los dos También el Cris ya quiere uno para su rack Sí, la verdad es que se escucha Ese y un buen ecualizador Bueno damas y caballeros Vamos a probar el otro laú Entonces vamos a probar Medio agudo y agudo De acuerdo Ya tenemos las tres ganancias arriba Ya tenemos las tres ganancias arriba Ya tenemos las tres ganancias arriba Vale Vale Gracias por ver el video. Sale amiguitos, vamos al bajo, yo también quiero un igualito y vamos a darle corte para que vean como se oye el corte, ahí estoy a menos de 70 Hz, ¿va? Vamos agudo y bajo. Bueno, damitas y caballeros, caballeros y damitas. Tenemos este amplificador hechizo, bueno, entonces todavía es estéreo. Ok, voy a acomodar aquí así un poquito para que se alcance a ver el reproductor, que en este caso va a ser este amplificador de 300 más 300. Eh, no, 200 más 200. 200 más 200. Está un cuarto. Está un cuarto. Este está un cuarto de volumen. Dale medio volumen y le treco acá. Bien, ¿está? Y abrenlo en 70. Mira, mira las bocinas. Ahí está señores, este es una prueba de lo que pueden hacer con este tipo de equipos que son muy interesantes y muy buenos. Vamos, tenemos ganancias a la mitad, el amplificador está al máximo. Tenemos frecuencias de 70 Hz. Con una salida máxima hasta 2.400 Hz. Sin corte de frecuencia. Ahora le voy a hacer el corte de frecuencia. A 60. A ver, dan 80. Ahí están los 80. Y ahí hay un corte de frecuencia a 80 Hz, señores. Se oye saboroso y no lo satúa. A ver, dame cuánta. A ver, dame cuánta. Y eso que está chiquito el amplio, eh. Imagínense este crossover con un amplificador de 1000 watts. O sea, hacer dos torres de 1000 watts y 1000 watts para salidas de 6, 8 bocinas, 6, 8 bocinas de cada lado. O sea que, excelente, ¿no? Con eso se cae la casa sin problemas. ¿Estás de acuerdo? Bueno, damas y caballeros. Le voy a quitar el corte. Ya saben, soy el ingeniero Octavio Castillo. Compre paneles solares a través de mi página de Facebook. Pueden comunicarse conmigo. Greenenergy.solucionesintegrales.diseño e ingeniería. Tengo Instagram. Y, este, espero que les haya gustado este. Nada más le dimos limpieza, mantenimiento. Y ya estamos haciendo las pruebas correspondientes. Vamos a tratar de engañar al cliente para que nos lo venga. Pero bueno, eso ya será otra costa. No, no es cierto. No es cierto, es pura broma. Este, me encantó este. Si alguien tiene uno de estos que no lo quiera, pues vendamelo. Yo sí quiero uno. Damas y caballeros, gracias por estar con nosotros. Mi, con mi amigo, mi compañero, mi hermano Cristian. Que, este, hicimos conjunto este, que hicimos conjunto este video. Este, y bueno, espero que les guste. Por ahí también van a ver el video de él que era, ¿un qué? Un... Compren paneles solares, por favor. Se los ruego. Se los ruego. No, no es cierto. No, ya en serio. Compren paneles solares. Si estás en tarifa DAT, búscame. Si pagan más de 2.500 de electricidad, búsquenme. Este, si tienen la curiosidad de saber de los paneles solares, mándenme inbox. Y por ahí les puedo dar alguna información que les pueda servir para disipar sus dudas. ¿De acuerdo? Contrataciones a través de inbox por medio de la página de Facebook, señores. Por favor. Bueno, los voy a dejar con un poquito de música al respecto. Y continuamos. ¡Gracias!